Vale, hablando de la volatilidad, no sé si conoces, hay un artículo muy interesante de George Selgin y Peter Klein en los que hacen simulaciones de las adopciones de distintos dineros, entonces si ves las gráficas, yo no lo tengo por aquí, pero bueno, ves como la volatilidad es increíble hasta que el número de agentes suficiente emplea dentro de la economía y luego la volatilidad decae. Y es siempre, 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 por más dineros que estudien y por más simulaciones que testen, siempre es la misma descripción y es muy parecido, o a lo mejor soy yo que, no sé, lo miro con los ojos que me interesan a mí, pero me parece muy parecido al proceso de volatilidad actual, que es, tienes un número de agentes, este va creciendo, va subiendo la volatilidad y luego pasa una brecha, un umbral, que a partir de ese umbral la volatilidad ya decae. Y es lo que, yo digo que a ellos lo hacen hablando del caso de, no me acuerdo qué caso es, pero está ya en el paper, y te lo explican y entonces te dicen, hay un momento en el que suficientes instituciones ya entran, más gente entra, primero son los exchanges, luego la gente más especificada o más atrevida, que más riesgo está dispuesta a incurrir. Sí, pero eran simulaciones de algo histórico o de algún dinero real, tipo oro, plata o algo, o algún fío. Utilizan casos históricos y luego, bueno, eso es para sentar las bases, pero simplemente de cómo fue y luego hacen ellos las simulaciones, sí que las hacen con un dinero que se inventan, bueno, tienen distintos tipos de simulaciones en el paper, pero la cosa es que todas las simulaciones que ellos hacen siempre se da el mismo efecto de, la liquidez aumenta a partir de un umbral, al principio sí que hay mucha volatilidad, y luego es a partir de un umbral en el que la volatilidad decae y aumenta la liquidez, y es este umbral el que ellos dicen que es a partir de que las instituciones los empiezan a aceptar, que es el momento en el que yo digo que cada vez más y más lo vamos a ver, que también es una de las cosas. Esto es interesante porque como posibilidad existe, si en todos los sistemas complejos no lineales con efecto red, y Bitcoin y el dinero son eso, puede pasar eso, que no hay una tendencia clara y hay un momento en el que se alcanza una masa crítica en el que el sistema sí muestra esa tendencia clara o se estabiliza. ¿Podrá pasar? Tal vez. De nuevo, aquí hay un problema, entonces es lo que digo, la crítica a los jodledeadores, es decir, son la gente, son los que al mismo tiempo están diciendo, Bitcoin es el dinero del futuro, bueno, dame alguno. No. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Confiar en otros o confiar solo en los que se van minando? Entonces, la actuatud, con perdón yo, la actuatud de los jodlers a mí me parece, con perdón, no sé cómo explicar eso, va a ser algo ofensivo, de niños que quieren hacerse ricos pensando que han sido muy listos y han entrado en una idea estupenda que será la releche en el futuro. Y entonces necesitan reanimarse unos a otros. Es que tiene muchísimas características de secta. O sea, cuando me meto... Yo digo que una cantidad por la que seguro que alguien desatesora. Es decir, yo, bueno, quiero decir que a lo mejor simplemente la cantidad del mercado no les parece a ellos la adecuada con la valoración que han tenido. Si tiene que haber lo que se llama un cambio de fase, no basta con una cantidad en la que alguien. Sería una cantidad en la que prácticamente todo el mundo desatesora, lo cual tendería a hundir el valor, luego lo desestabilitaría. O que haya un proceso gradual en la que la gente vaya diciendo, bueno, esto ya va alcanzando un valor estable, pero es que unos se deshacen de Bitcoin, otros no, o más o menos la gente se va deshaciendo de X Bitcoins. No, me parece que lo que acabo de decir, quizá lía un poco más, te lo he dicho un poco de manera graciosa de decirte que sí, que todo el mundo jodea hasta que le ofrece tal cantidad. Pero no me refería a eso porque no es tanto la cantidad, sino porque es gente que espera que no tenga que pensar en la otra cantidad. Es gente que espera que el Bitcoin llegue a ser dinero, no tener que pensar en, vale, es esta cantidad, a partir de ahora voy a vender. Es gente que espera que el Bitcoin va a poder llegar a ser dinero. Entonces dice, cuando el Bitcoin pueda llegar a ser dinero, cuando los precios que yo quiero me los expresen en Bitcoin, entonces... Pero es que hay una cosa... Recuerda, dinero significa valor estable. Entonces, si Bitcoin está siendo dinero, quiere decir que su valor se está estabilizando. Entonces ya alguien que ya tiene Bitcoin solo como posición inversora... Recordad que una posición inversora se mira hacia adelante, no se mira hacia atrás. No cometáis el error de, ah, he ganado ya un 400%, ya desinvierto. Y dices, eh, pero si podías haber ganado un 2.000% más. O sea, no cometas el error de fijarte en las ganancias pasadas, que te pueden hacer muy feliz, sino lo importante es, ¿me merece la pena seguir manteniendo esta inversión? Luego, si se alcanzara ese umbral, sí, pero ahí está la paradoja. Dices, ¿cómo se va a llegar a estabilizar eso? Es decir, se está pidiendo que el dinero, que Bitcoin se use de forma generalizada, pero para que se use de forma generalizada, su poder adquisitivo tiene que ser estable, y sus costes de transacción bajos. Yo eso de momento no lo veo, que pasa en el futuro tal vez. Pero igual cuando la gente dice, es que el Bitcoin es eterno, es que el Bitcoin es infalsificable, vale, infalsificable todo eso. Eterno, sí, pero ¿y qué? Yo puedo coger arena de la playa, la meto en un frasco y me la llevo a casa. Y esto es eterno, ya tengo aquí un valor eterno. Lo primero es que eso no vale mucho, pero el problema del Bitcoin es que lo que vale no es eterno, porque es inestable. Tú puedes decir que tienes tres Bitcoins y mañana sigues teniendo tres Bitcoins. Si pasa mañana, tienes que tener tres Bitcoins. Pero a ti lo que te importa es lo que valen esos tres Bitcoins, cuál es su poder adquisitivo. Y eso no es eterno, no tiene ninguna garantía de eternidad. Primero, va cambiando y un día se podría ir a cero. Yo no creo que se vaya a ir a cero porque es un nicho interesante que siempre va a tener algún tipo de utilidad. La cosa no es que sea eterno o que sea infalsificable, sino que es eterno, es infalsificable y muchas más cosas. Quiero decir, si coges la característica por particular y dices, ah, mira, es eterno, mira todos estos otros bienes que también son eternos. Vale, pero enséñame otros bienes que también sean eternos, que sean infalsificables, que tengan una escasez relativa diseñada. El oro cuando era dinero. El oro cuando era dinero. El oro y la plata cuando eran dinero. ¿Y qué problema tiene, qué mejora tiene el Bitcoin sobre el oro y la plata? Alguna tiene, ¿no? Es más difícil de robar, la escasez relativa es auténtica, es el primer bien, bueno, muchos lo llaman el primer bien con auténtica escasez. No lo sé, no creo que lo sea, pero bueno. Es que ves, es que hay veces que dices algunas cosas como, esto es una característica positiva. El hecho de que Bitcoin tenga una escasez, digamos, absoluta, es una característica, pero no es una característica necesariamente positiva. Yo lo que estoy diciendo es que es un problema, que al revés, el hecho de que su oferta total esté totalmente desligada de la demanda, es un problema. Mientras que para el oro esto no pasaba. Y es verdad lo que has dicho, que la oferta de oro no puede reaccionar automáticamente, el oro funcionaba mucho mejor que si solo hubiera oro, porque había banca con reserva fraccionaria y podían emitirse sustitutos monetarios para estabilizar el poder adquisitivo de oro sin necesidad de ir a minar oro y luego parar las minas a lo bestia, sino que había como complementos, como capas adicionales que amortiguaban los golpes o que estabilizaban más el sistema. Bitcoin tiene una característica de diseño que para muchos es una maravilla. Yo cuando lo veo digo, esto más que una maravilla es un problema. Su desconexión total de la realidad. Si Satoshi hubiera decidido, voy a hacer que crezca un 2% anual, yo le habría dicho, pues parece más sensato. Al menos a mí me parece más sensato, porque es un crecimiento histórico de la economía. Entonces, puedes discutir si un 2, un 3, un 4%. Pero, entonces, si lo haces que crezca al 2% anual, dices... Entonces, ahí, empiezas desde cero o empiezas con una cantidad enorme de bitcoins, ¿entendéis? Es una línea, es algo lineal, es lo que se llama una función afín, que ya tiene una componente cuando X es cero. Es decir, la historia de bitcoin comienza con algo y se lo entregas a la humanidad. Dices, al que quiera, le voy a entregar X bitcoins para que todo el mundo lo tenga. Ábranse una cuenta aquí y vemos cómo lo hacemos. Y luego lo haremos crecer, tal. Y ahí metemos los mineros o metemos lo que sea. Pero, claro, crear algo de la nada e ir creando unidades poco a poco, igual no se le ocurrió a nadie una nueva idea.